¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Hoy haciendo algo diferente, hoy compartiendo con ustedes un videíto. ¿Por qué es importante este video para mis chicos, profesores, amigos, a todas las personas que me siguen en el canal de YouTube? Porque este mes de noviembre es el mes de la patria en Panamá. Y como conmemoración hay algunas personas que toman este tiempo para hacer otras actividades, para irse para otro país a viajar, o sea, para ir para la playa, para hacer cualquier cosa y no se enfoca a por qué estamos celebrando estas fechas. Yo brevemente quiero hacerle un recuento del por qué estamos celebrando a cada una de esas fechas para que lo tengamos siempre presente, conozcamos un poquito de nuestra historia. Eso. Y por otro lado, quiero también felicitar a las personas que hasta este momento se han mantenido con las medidas de bioseguridad, cuidando a sus familiares y han estado haciendo lo mejor posible porque no se les pegue la enfermedad que está ahorita mismo matando a muchas personas en el mundo. Bien, a lo que vamos. El 3 de noviembre, ¿qué se celebra? El 3 de noviembre se celebra la separación de Panamá de Colombia, que fue en el año de 1903. Sabía usted que nosotros teníamos 11 años de ser parte de Colombia, pero gracias a la forma como los colombianos cuidaban y tenían muy descuidado al país, hubo un movimiento revolucionario que hizo que existiera la separación. Por otro lado, el 4 de noviembre es el día de la bandera, ya consolidada o estructurada ya una posible separación de Colombia, se hizo la confección de la bandera nacional. El día 5 de noviembre fue el día del movimiento de separación de Colón, en lo que se consolidó definitivamente la separación de Panamá de Colombia. Y el día 10 de noviembre fue el grito de independencia de la Villa de los Santos por medio de Rufina Alfaro. Por otro lado, el 28 de noviembre es la celebración de la independencia de Panamá de España. Así que ya saben, tenemos toda esa información clarita que nadie nos eche cuento y que el día de mañana estemos celebrando por todo lo alto con Panamá. Así que felicidades en este mes de la patria, disfrutémoslo, disfrutémoslo en familia, en su burbuja familiar y sobre todo viviendo un momento inolvidable en Panamá. Saludos amigos, chao.